Más de 400 personas se dieron cita en la Bolsa de Comercio de Rosario para participar del segundo sorteo de stands de Agroactiva que terminó de definir la ubicación de cada uno de los expositores del evento. Es importante remarcar la participación de empresarios, directivos, de entidades, funcionarios de Estado y medios de comunicación. Esto refleja un sentido de pertenencia por parte de los distintos actores de Agroactiva que coincidieron en que la feria es el mejor momento para realizar negocios. Estoy contentísima, la verdad. Es que hacía tiempo que no hacíamos el sorteo acá en la Bolsa de Comercio de Rosario y me trae muchísimos buenos recuerdos porque lo hemos hecho durante muchos años y ver este salón, como lo veo completo de gente, todos entusiasmados y esperando para elegir el mejor lugar en Agroactiva, nuestra exposición, la muestra de todos. A mí me emociona mucho. Por empezar vamos a estar festejando nuestros 25 años en la exposición junto con toda la gente que nos ha ayudado a llegar a este lugar y a este momento en el que estamos. Y bueno, también vamos a tener novedades con respecto a que vamos a tener la Tecnoplaza en el centro de la muestra como todos los años, pero este año como novedad se suma el sector Actech de la provincia de Santa Fe que va a estar coorganizándolo a este espacio. Y así que bueno, creemos que esta sinergia va a ser muy importante porque ellos nos van a brindar todo el contenido teórico y vamos a estar compartiendo también lugares con las startups tanto de la provincia de Santa Fe como de todo el país y empresas de primer nivel del sector, semilleros, agroquímicos. Y las charlas se van a dar en un lugar muy novedoso que va a ser un anfiteatro central que yo creo que va a dar que hablar. Obviamente que estar en un lugar, en una sede estable por 5 años nos obliga a realizar mejoras en la infraestructura. Una de las cuales es que vamos a estar haciendo una estabilización de las calles de la mano de Holcim, que es una compañía multinacional que es quien nos va a proveer el producto para realizar la estabilización. También se van a mejorar la conectividad Wi-Fi, las instalaciones sanitarias, los baños. Bueno, en fin, estamos trabajando fuertemente en esto y creo que todos los años se va a ver obviamente potenciado porque no podemos hacer todo el primer año. Mira, más que fiesta, este es un encuentro que tenemos habitualmente todos los años. El sorteo es uno de los momentos más importantes que cuenta la organización para encontrarse con los expositores en un momento distendido donde van a elegir los stands, por lo menos de parte nuestra distendido. Los expositores con el nerviosismo de elegir el mejor lugar, la mejor ubicación. Pero sí compartir una cena y darle ese rótulo, no más que un encuentro de amigos. Y bueno, el hecho más claro es de la cantidad de expositores que están acudiendo esta noche y prácticamente va a quedar completo el plano, las 65 hectáreas de estática van a quedar completas. Una ganadería que se va a potenciar este año con Acción Ganadera en conjunto, un anfiteatro donde se van a realizar charlas a cielo abierto, actividades prácticas con veterinario, ingenieros que van a estar instruyendo a la gente, a los asistentes. Actividades dinámicas en el patio de comida, con mixer, embolsado, extractora. Así que todo un show que realmente reconforta y muchísimo para el hombre de campo. La verdad que estamos muy contentos que en 25 años la provincia de Santa Fe ha sido gran protagonista de la muestra y que una vez más lo sea, en esta boda de plata de la muestra estamos muy contentos, por eso vamos a estar acompañando con un stand de más de 30.000 metros cuadrados, con un montón de empresas, pymes que vamos a estar llevando, que son de la provincia de Santa Fe, para que puedan mostrar sus productos a los determinados productores y a todos los ciudadanos que transiten la muestra. Para nosotros eso es significativo y también con un espacio de Actech y toda la agenda institucional del Ministerio de la Producción, en la cabeza de su ministra, Alicia Siciliani, y por supuesto también la visita institucional del gobernador, que también genera agenda en el contexto de Agroactiva, que para nosotros es significativo.